Como explicaba, en el primer caso del préstamo de los 250 millones, pues nosotros ya hemos pedido las verificaciones de la disponibilidad de los fondos. Repito, el BID sí ha contestado, nos contestó oportunamente, el Banco Central de Reserva aún no nos ha contestado sobre esa disponibilidad de fondos, pero estamos a la espera de que lo haga. Daremos un tiempo prudencial para continuar o reiterar esas solicitudes de fondos. En el caso de tesorería, es una situación más compleja, más amplia, y todavía hay alguna información que está pendiente que nos llegue para poder establecer si en las fechas adecuadas existían los fondos para hacer estas transferencias. Decir que, por supuesto, no ha sido fácil en esta gestión realizar nuestra labor porque casi en todas las carteras de Estado y en el caso del Ministerio de Hacienda, también no estamos teniendo la colaboración necesaria para la debida rendición de cuentas y la transparencia que debe caracterizar a la gestión pública.